¿Cómo están? ¿Cómo están, Carola Nicolás? Sí, es un importante anuncio el que conocimos durante las últimas horas porque fíjense ustedes que más de la mitad de los chilenos tiene activada su cuenta RUT que va a servir a partir del primer trimestre de este año. Esa es la promesa para poder realizar compras por Internet y también presencialmente en el extranjero. Es un nuevo hito de esta popular cuenta RUT, como señalaban ustedes, que conocimos allá por el año 2006 cuando tanto llamaba la atención porque para poder obtener esta cuenta solo era necesario tener una cédula de identidad vigente y ser mayor de 14 años. Bueno, esto fue posible gracias a una alianza entre Banco Estado y Visa que va a permitir, por ejemplo, a chilenos y extranjeros porque recordemos que muchos inmigrantes en nuestro país también han podido ser beneficiados con esta cuenta RUT porque para poder tenerla solo es necesario tener una cuenta vigente. Bueno, todos ellos van a poder, por ejemplo, suscribirse a las conocidas plataformas como Netflix, como Spotify por dar ejemplos, pagar las aplicaciones de transporte urbano tan empleadas también en nuestros días a través de su cuenta RUT o también poder pagar presencialmente en el extranjero. Importante esto considerando ya estamos a 20 de febrero y aún muchos compatriotas disfrutan de sus vacaciones lejos de nuestras fronteras. Pero también, por supuesto, surgen las dudas respecto a estos nuevos servicios que va a ofrecer la cuenta RUT. Por ejemplo, por eso Banco Estado aclara que esta es una nueva tarjeta, cuenta RUT, será un producto de débito que no tendrá un costo de mantención mensual ni tampoco tiene una línea de crédito. No es que a usted se le esté ofreciendo una nueva tarjeta de crédito. Quiero invitarles a escuchar la palabra de Jonás Preller, el gerente de comunicaciones de Banco Estado. El último trimestre, el 2018, ya empezamos con el cambio a la nueva tarjeta, cuenta RUT. Que es un producto que nos tiene bastante contentos por los atributos que tiene y por todos los beneficios que le van a significar para nuestros clientes. Nosotros lo hemos dividido fundamentalmente en tres aspectos que son súper relevantes. El primero es la incorporación de un chip de seguridad, un chip que le da más seguridad a todas las transacciones que hacen los clientes. Los chips, para una característica principal que tienen, tienen información encriptada. Entonces, es mucho más difícil que los clientes puedan ser víctimas de un robo, de un hackeo o de una interferencia en sus plásticos. El segundo atributo, que también ha sido bastante agradecido hasta el minuto, es la posibilidad de hacer compras internacionales. Antes la tarjeta cuenta RUT, la clásica, digamos, no tenía esa capacidad. Tú solamente la podías ocupar dentro de Chile. Pero con la nueva tarjeta cuenta RUT, que es gracias a una alianza que nosotros hicimos con Visa, tú puedes hacer compras internacionales. Sí, servicios que aclaran aquí en Banco Estado también son optativos. O sea, si usted no quiere, por ejemplo, poder utilizar esta cuenta RUT, por ejemplo, que esté activa para pagos internacionales o presencialmente en el extranjero, también puede negarse a ello y, por supuesto, seguir utilizando su cuenta RUT como lo ha hecho hasta ahora. Pero claro, es un adelanto sustantivo entonces en esta cuenta RUT que conocimos ya en el año 2006, a principios de siglo, no es así, que ya ha acompañado a chilenos durante estos años y también a inmigrantes también que se han sumado también a nuestro país. Poder realizar, por ejemplo, compras a través de Internet, a través de las conocidas plataformas, Aliexpress, por ejemplo, para los que son buenos para buscar ofertas ahí a través de Internet o ya sea presencialmente en el extranjero. Comentábamos que miles de compatriotas también tienen la posibilidad de poder vacacionar lejos de nuestras fronteras. Puntualizar eso sí que, por ejemplo, para compras internacionales o presenciales, claro, tiene ahí un costo asociado del 1,9% del total de la compra, pero también Banco Estado ha anunciado que en el caso de los giros de cajero automático, giros de cajero de Banco Estado, por cierto, antes esto tenía un costo de 300 pesos y ahora va a ser de 200 pesos y que la consulta de saldo, que originalmente en la cuenta RUT tenía un costo asociado, ahora es hace ya algún tiempo absolutamente gratuito. Respecto de esta cuenta RUT, que estaba en un proceso de marcha blanca, el compromiso es por parte de Banco Estado entonces que a partir del primer trimestre, finales del primer trimestre, todos estos nuevos servicios van a ser empleados por los usuarios. Carola Nicolás. Muy bien, Antonio. Importantes las especificaciones que hacías de los costos asociados ahí al final del reporte. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.